Lo que sucede se conoce. En el panorama informativo de la Comuna Parque. Agenda noticiosa. Los actores relevantes de nuestra zona analizan el quehacer comunal de Santo Domingo. Agenda noticiosa. Espacio municipal que informa los principales hechos que se registran en el territorio comunal. Y así, de manera inexorable, han pasado seis capítulos de esta temporada. Y estamos llegando al cierre de este año 2015. ¿Cuáles han sido las inversiones que van a marcar la agenda noticiosa de la Comuna de Santo Domingo a través de su municipalidad y las inversiones realizadas? A eso nos vamos a abocar en este último capítulo del año. Les invito a conocer el sexto capítulo de Agenda noticiosa, que va en exclusiva a conocer el trabajo cumplido durante el 2015, de voz y testimonio del alcalde de Santo Domingo, don Fernando Rodríguez Larraín. Bienvenidos al último capítulo del año 2015 de Agenda noticiosa. Alcalde, en este programa especial de finalización de año, ¿cuál es el balance que hace del 2015 a su juicio? Bueno, como todos los años, esta municipalidad, mediante mucho trabajo, responsabilidad, orden y perseverancia, estamos cerrando un gran año, donde hemos avanzado, como siempre, mucho en materia, por una parte, de inversión en infraestructura, por otra parte, inversión social y emprendimiento. Destacar que, como siempre, lo que hemos realizado es que cuidar, por una parte, nuestra fuente de ingreso, como rasgos generales, cuidar nuestra fuente de ingreso, que es el balneario, y esos ingresos, repartirlos homogéneamente en cada uno de los sectores de nuestra comunidad, ya sea el sector de las villas, el mismo balneario, y también nuestro sector rural, con la finalidad de llegar con desarrollo y mejor calidad de vida a cada uno de los sectores de esta comuna. Alcalde, este fue un año que el municipio pudo realizar varias inversiones, una de ellas, el polideportivo, por ejemplo. Sí, bueno, como siempre, un año donde tenemos bastante inversión, y muchas de ellas con fondos municipales, producto de estos mismos ingresos que se han ido generando, destacar, entre otros, entre otros, bueno, el plazo de Guasos II, es súper destacable, el año pasado ya habíamos hecho un gran proyecto, que era el Parque Laurita Vicuña, este año, concretamos el Parque Guasos II, que era un sitio de oriazo, y hoy día genera una gran convocatoria, fue un diseño donado a través del Club de Jardines, un muy lindo diseño, que incorpora más de una hectárea y media de áreas verdes a nuestra comuna. Destacar el trabajo que se hizo ahí, también no podemos dejar de mencionar, y que recién se cerró ya el negocio, si bien había la compromesa de compra y venta, hoy día ya podemos decir que el nuestro, el Estadio Esparta, el ex Estadio Esparta, ya tendremos un nombre para que la comunidad lo pueda llamar, y eso es una tremenda inversión, que no solamente es el gimnasio, que contempla y que se, donde es fácil desarrollar una gran cantidad de actividades, tanto deportivas como culturales, sino que también son las seis canchas que están incorporadas en este receptor. Y también tan importante es destacar que es la ubicación de este sector, está prácticamente en el corazón de las villas donde viven en esta comuna, más de 5.000 habitantes a alrededor de 6.000 habitantes, y eso sin duda que también le hace, le da una característica muy especial a este complejo, de tal forma que pueda ser de fácil acceso de nuestros más de 5.000 vecinos que vivieron en ese sector. Y, o por supuesto, también los vecinos de los otros sectores, como un aliván diario. Eso sin duda que es una tremenda inversión, Santo Domingo no contaba con un gimnasio, no contaba con espacios de práctica de deporte propios, y aquí estamos incorporando seis canchas de un excelente nivel, y a eso tenemos que sumar la cancha que se está desarrollando frente, aquí a un costado de Carabineros, donde estamos haciendo una inversión importantísima también, en cuanto a mejoramiento de la infraestructura deportiva en nuestra comuna. Así que, sin duda que son inversiones que debemos celebrar con mucho orgullo, y que vienen a resolver parte importante de la inversión en el área deportiva en la comuna de Santo Domingo. ¿Y el estadio? Bueno, el estadio también es un tema donde este año se avanzó mucho, fueron contratados los diseños de este estadio que va a estar emplazado en la cancha de la alianza, donde, como siempre hemos destacado, queremos mantener el perfil de barrio del sector, y por eso hemos procurado que este estadio, que cumple con todos los estándares FIFA, sea un estadio armónico con el entorno y con el barrio, y por eso que no es de una capacidad muy alta, son alrededor de 1500 personas, y eso nosotros pretendemos que dentro de aquí a dos meses esté ya entregado un diseño para comenzar a tramitarlo aprobado en mi plan, y de eso empezar a tramitar los recursos para la construcción de este estadio. Y a propósito de recursos, finalmente el municipio ya decidió con qué entidad bancaria va a aceptar el leasing para lo que va a ser el futuro edificio consistorial. Sí. Bueno, es importante destacar que este edificio municipal donde nos encontramos hoy día, que es patrimonial, ya nuestra comuna es un edificio muy antiguo, muy emblemático, ya no ha quedado sumamente estrecho para la gran cantidad de funcionarios que trabajan hoy día en la Municipalidad de Santo Domingo, no solo eso, sino que también ha quedado desplazado al extremo norte de la comuna y la ciudad se ha ido desplazando hacia el sur. Por lo tanto, también, bueno, principalmente el espacio, y como debemos ampliarnos, hemos buscado un espacio más céntrico, un lugar más céntrico, para ejecutar y desarrollar este proyecto de edificio municipal. Ese edificio, como ya la gran mayoría sabe, es calle Santa Andereza con Teniente Cruz Martínez. Y vamos a poder entregar un mucho mejor servicio a nuestros vecinos, con mejores espacios para la atención. Buenas salas de espera, buena oficina para que los funcionarios puedan atender a nuestros vecinos, y ese, como bien tú decías, va a ser un financiamiento municipal a través de un leasing, y un complemento que hemos dispuesto en esta administración un ahorro importante para complementar ese leasing. Así que es una tremenda inversión que definitivamente va a dar solución, por una parte, al hacinamiento de los funcionarios, nos va a permitir proyectarnos para los próximos 10, 15 años, y también hay que destacar que va a incorporar oficinas para servicios externos, ya sea públicos como privados, es decir, puede ser una oficina del registro civil, puede ser impuesto interno, puede ser distintos establecimientos públicos, el SAC, etc., pero también podemos recibir, dejar un espacio para privados, como puede ser un banco, un servidor, y distintas empresas de ese tipo, que paguen un arriendo y puedan ubicarse en nuestra comuna, entendiendo que hay múltiples servicios que estamos demandando como vecinos, y que tenemos que ir hasta Lleguillo o San Antonio para poder, para que se nos puedan ser prestados esos servicios. Así que está basado un poco en eso, por eso se habla de un edificio consistorial, porque además del municipio vamos a tener algunos limitados, obviamente por espacio, pero vamos a tener algunos servicios públicos y también algunos servicios privados para una mejor atención de nuestros ciudadanos. Alcalde, en materia vial del 2015, ¿qué comentario le merece? Bueno, en materia vial yo creo que hubo una inversión importante que obedece también a una participación o movimiento ciudadano que se generó como protesta por los múltiples accidentes que se desarrollaban en la carreta de las frutas, específicamente en esa curva que está al costado del consultorio. Y eso demandó una solución pronta a vialidad y afortunadamente contamos con ese beneplácito y se hizo una inversión no menor que incorpora, entre otros, un lomo de toro, señalética, un ingreso por el sector sur a las villas y eso sin duda que ha mejorado considerablemente la seguridad de, por una parte, los peatones y por otra parte de la gente que va circulando en su automóvil. Destacar que ahí también se dio una solución a la gran cantidad de gente que transita caminando y cruza hacia Santa Andereza desde las villas y viceversa. Y ahí se estableció, dado estos lomos de toro que se incorporaron, permitió incorporar un paso cedra para que los peatones puedan cruzar con mucha más facilidad, no solamente, sobre todo pensando en los adultos mayores, que les cuesta un poco más el tránsito y productos que venían los comienzos con velocidad, era muy peligroso hoy día. Esos reductores de velocidad nos permiten tener ese paso cedra y que nuestros vecinos puedan cruzar con mucha más seguridad. Es el proyecto Escuela. Y otro proyecto que es un estudio que, este fue una buena noticia para nuestra comuna. Ya, por lo menos, asumirle que es necesario un nuevo puente. Bueno, sin duda que el puente de la carretera de la Fruta es algo que está sumamente claro y no amerita discusión, la gran necesidad que tiene la provincia de San Antonio para dar acogida a este establecimiento mortuario, que la carretera de la Fruta debe ir por fuera de la ciudad, tanto de Santo Domingo como de Yoyo. Pero, además, hoy día también el Ministerio de la República ha percibido que esa no es la solución de fruta, o sea, es la solución de fruta para la carretera de la Fruta, pero que la ciudad de San Domingo, con Yoyo y San Antonio, hoy día son ciudades absolutamente conectadas y donde tenemos mucho tráfico de gente de un lado hacia otro y el puente de los Gallardo ya está, se hizo chico, es un puente que tiene alrededor de 40 años, cuando la circulación era bastante menor que lo que vivía y, por lo tanto, respaldamos absolutamente la decisión del Ministerio de la República de trabajar ya los diseños para una próxima ejecución que ellos hablan del 2019, ojalá no se equivoquen, de este nuevo puente de los Gallardo. Alcalde, el año estuvo marcado por los cierres de Parcadero y todavía no se acaba el 2015 y sigue el tema de los Parcaderos. Lo base es que el tema de los Parcaderos es un tema que no se va a solucionar mientras no se construya la carretera de la Fruta, eso lo tenemos sumamente claro. Y mientras el Ministerio de la República no termine, no complete esta hora que comenzó hace 20 años, vamos a seguir lanzando esa batalla. Ahora, lo importante es que por lo menos hemos podido mantenerlo agotados, hemos estado sumamente organizados, hemos tomado cartas del asunto, hemos trabajado ya por tiempo con vialidad que, lamentablemente, dio algunas autorizaciones, pero estamos levantando toda la información para una recapacitación por parte de ellos porque no se le ha dado cumplimiento a los permisos que ellos han otorgado. Pero, a grosso modo, la visión que tiene la Municipalidad respecto a este Parcadero, Santo Domingo se proyecta como una ciudad orientada hacia vivienda, turístico de segunda vivienda, agrícola, y, bueno, y el turístico en el área agrícola que no hace segunda vivienda, sino que es de emprendimiento campesino rural. Y esa es la visión de desarrollo que tiene la Municipalidad. En ningún momento esta Municipalidad, a través de su consejo, su plan de desarrollo comunal, o en los distintos instrumentos de planificación, ha visualizado un desarrollo como una comuna extraportual. No está en nuestro ADN incorporarnos, o ser el patio trasero del puerto, sino que, al contrario, nosotros queremos consolidarnos como una ciudad dormitorio, una ciudad de segunda vivienda, y, por lo tanto, todo lo que sea desarrollo extraportuario en nuestra comuna va atenta contra ese destino porque no es compatible. Hoy día hemos visto, por ejemplo, por decirlo, esta villa de población que estaba acá en... Conaspe, por ejemplo. Es absoluta, o Santo Antonio, en muchos otros barrios, es absolutamente incompatible una buena calidad de vida con estacionamiento, tráfico y aparcadero de cabrón. Eso es incompatible y eso nos cuesta mucho cruzar el puente para ir a verlo. Así que, estamos sumamente claros con nuestra visión de desarrollo futuro y, por lo tanto, la función de la Municipalidad en ese sentido es, mientras no tengamos la solución de su vida, es contener y restringir el desarrollo de estado aparcadero en la humanidad. A propósito de liberar batallas, alcalde, en materia de seguridad, no ha dejado de invertir el municipio en ningún momento. De hecho, este año se habilitaron 12 nuevas cámaras en el sector rural y se piensa para el 2016 mantener un presupuesto de 22 millones para seguir comprando más cámaras en el mundo. Bueno, en mi primera campaña, cuando llegué en el año 2008, parte de lo que no se prometió, pero sí se trabajó y parte de la campaña se dijo y se estableció muchas oportunidades que iba a uniformar nuestra comuna en cuanto a distintos estándares de urbano, de seguridad, de calidad, etcétera, etcétera. Y así como hicimos importantes inversiones en el área de las villas en cuanto a espacios públicos y áreas verdes, que no eran malos, no eran malos, pero mejoramos considerablemente porque considerábamos que los buenos estándares que teníamos en el balneario teníamos que también reproducirlo en el sector de las villas y también en el sector de la zona rural donde también hicimos inversiones importantes en esa materia. Igual pasa con las veredas, que terminamos las veredas en un 100% en el sector de las villas, tenemos que continuar en el balneario y eso también se va en el área de seguridad, tener estándares similares en los distintos sectores y ahí obviamente habíamos hecho nosotros hace los años anteriores importante inversiones en la zona urbana con respecto a cámaras de seguridad y afortunadamente con las inversiones que hizo el municipio en las zonas rurales de llevar la internet a través de wifi esas inversiones que nos permitió en su momento llegar con excelente calidad para nuestros alumnos nuestros escolares en los centros educacionales rurales también como consecuencia nos permitió conectar poder ejecutar proyectos de cámaras en esos sectores así que y de esa forma estandarizar el servicio de cámara en la comuna por lo tanto es una muy buena inversión que nos ayuda por una parte a persuadir y por otra parte también a tener un control que prontamente estará conectado también con la con la comisaría de San Antonio para que desde la central de allá también puedan visualizar las cámaras de nuestro comuna y respecto de la iluminación alcalde ¿cómo calificaría este 2015? bueno la iluminación yo creo que lo más relevante es el cambio de la totalidad de las luminarias del sector de las villas tenía luminarias muy antiguas en general y las repusimos por una con mucho mejor capacidad de iluminación y mucho más eficientes también en el consumo de energía así que fue una inversión no menor pero por sobre todo que mejoró considerablemente para el vecino la iluminación de su sector y eso también también hicimos un proyecto de iluminación en lo que es toda la calle de Teniente Cruz Martínez de similares característica de lo que hicimos en las villas bueno alcalde y esta sería la última edición que va a tener Agenda Noticiosa del 2015 pensando en una tercera temporada le dejamos la cámara los micrófonos de nuestro programa para que deje los mejores saludos los parabienes a nuestra comunidad que ha seguido atento a este programa y que ha estado muy atento también a las gestiones de su administración bueno queridas vecinas y queridos vecinos de esta hermosísima comuna Santo Domingo quiero desearles a cada uno de ustedes a nombre de los funcionarios municipales del Consejo Municipal una muy feliz Navidad que sea una fecha de recogimiento de familia de espiritualidad también y que realmente podíamos disfrutar de los nuestros y también desearles para cada uno de ustedes un muy feliz año 2016 que lo pasen que lo pasen bien en la fiesta pero también que sea un año lleno de éxito y de concreción de muchos desafíos que ustedes han planteado así que felicidades y mucho éxito millonarias inversiones realizadas durante el 2015 han sido el desglose que nos ha entregado nuestro alcalde de Santo Domingo don Fernando Rodríguez a la RAIN para hacer un balance de lo que ha sido este año por supuesto también entendiendo que vienen muchos desafíos en adelante así como también este municipio tendrá el desafío de atención horaria que cambia a diferencia de los años anteriores y que ustedes en la viñeta van a poder estar conociendo los horarios de atención que tendrá esta administración pública comunal esperando encontrarnos próximamente cerramos este año agradecidos de la preferencia y de cada uno de quienes han tenido la deferencia de seguirnos a través de nuestro portal en la web del municipio www.santodomingo.cl y escucharnos en Radio La Bruja EPN deseándoles éxito en el año que viene finalizamos nuestro trabajo nuestro director y creador de Agenda Noticiosa don Juan Bellolillo y que les habla Claudio Silva Galleguillos nos despedimos hasta una próxima feliz año feliz año de Agenda Noticiosa de Agenda Noticias